Sí, este está entrado, está entrado, está entrado ¡Vamos! ¡Está entrado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡No se ha hecho para atrás! Por un momento pensaba que éramos tú y yo solos ¡Dios! ¡Qué gráficos! ¡Mierda! 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 Es que me he salido de la carretera ¡Hostias! A ver, está con nostálgulo ¡Mierda! 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 Buscando partidales, no salgas, ¿eh? ¡No subo! ¡No subo! ¡Ales, que he ganado! ¡He quedado primero! ¡Un tigre! ¡Hacame! ¡No es fuerte! ¡Mi primo lejano! ¿Por qué es ahí? Ahí está, pues me quedo contigo. ¡Emparejamiento fallido! ¡Ya empezamos! ¡Vuelve, Alex! ¡Vuelve! ¡Ata ya vuelve! Mira, ha salido una alerta. Problemas de emparejamiento. El sistema de emparejamiento está teniendo problemas y estamos trabajando para resolverlo. ¡Espera! ¡Sanquilla! ¡Ay, no me deje! ¡No! Para mí me lo he andado después, ¿eh? Es tener que salir del juego y volver a entrar. ¡Espera, Andrés, ¿quiénes? ¡Espera, Andrés, ¿quiénes? ¡Seba, no me griten! ¡Sanquilla, Andrés, hijo de puta! ¡Que estamos entrando! ¡Espera, si sale preparando! ¡Ah, no! Mira, pues yo estoy dentro. ¡Mierda, yo estoy afuera! ¿No lo ves? ¿En mí este? ¡Hola, Andrés! ¡Estás a mi lado! ¡Coño! ¿Y ese? ¿Por qué van tan rápido estos? ¡Se va a matar! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no me estoy buscando el auto! ¡Me he salido fuera de la pista! ¡No, no hay problema! ¡Vale, voy primero! ¡Te vas a sacar! ¿Y yo? ¡Sí! ¡Te voy a acantar! ¡Uy! ¡Ya pide el tema de los derrapes! ¡Cómo va! ¡Me cago en él! ¡Es que me voy a acantar! ¡Yo voy primero! ¡Yo solo te digo eso! ¡Y con distancia! ¡Yo solo te digo eso! ¡Me cago en él! ¡No me quedan una vuelta! voy primero, todo el rato creo que miro para atrás y voy solo voy cuarto a esto lo cojo en el Disney y le doy y le parto el pudo piensa que es como el Disney, Ale voy certero voy a ir por ti, voy a llevar puño que te veo la meta, lo estoy viendo lo estoy viendo hay que ir a segundo, que dice que está detrás mira vamos, segundo no es terrible te da tiempo a otra pues claro que dice este no me cargan para mí, preocupado por los resultados esto es normal esto está tardando más del habitual a mí me aparece ese mensaje en cuatro líneas y atiendo que nos ha metido en un partido directamente vamos esto ya es algo personal que lo están arreglando que lo están arreglando ¿eh? ¿por qué? este era mi coche mi coche era verde ¿te harías todo el tuyo? que me han echado entre cinco No, 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 no. No, 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 no. Estoy detrás del último. Ah, no, que es el primero. ¿Cuándo me ha adelantado? Bueno, bueno. Séptimo. Segundo. Cuarto, tercero. Última vuelta. Y voy primero. voy a por ti coño que estás en el turno voy a por ti yo me aturbo no me vas a hacer que esté así de coña voy a por ti no me ralentiza esto me están poniendo en el hielo ostias que voy por el techo hay tercero chico voy a por ti he quedado tercero chico venga otra pero que me ha subido una mierda pues esto es en el mismo porcentaje que yo bronce 2 32 que te darán por ganar aquí en el de coches por las recompensas de la rueda de experiencia no por ganar en concreto como en el otro ganar la delta aquí queda pues no sé no lo he experimentado vamos Ale me ha puesto el número 1 Muni que velocidad es coger alguno ¿quién me ha tirado? ¿quién me ha tirado? ¿tú? mi tercero ya voy segundo Coño que me adelanta Es como en el GTA, que puedes coger el destello detrás del coche y coges para poder adelantarle, para comerle el culo, que aquí existe lo mismo Es el reúfo Eso Y lo más probable es que tú al final quedes primero, porque vamos al mismo equipo tú y yo ¿Estás usando lo de la curva y la X? Sí Bueno, la X, no sé qué botones para vosotros Oh my god Muy quinto Hey, ¿quién me ha montado para arriba? Que me adelanta en último momento En estas curvas siempre me adelanta este hombre Estoy cuarto Yo segundo Y en la recta final No quiero que acabeza el primero ya El segundo, el tercero que me adelanta Pinto Segundo Eh Desde que me ha levantado uno así como un cohete ¿Esto es tú? ¿Cómo? Joder, Ares ¿Otra o ya no te da tiempo más? Pues si todavía no ha venido mi madre Que ha dicho que se va a dar de mi abuela Vale, no me perdes No me grites Se me va a parecer que está en menopausica Y Lo הצ ¿Otra o ya no te da tiempo? B El que hace esto con los pies. ¿Puedes vincularlo? Mira, a mi jefe le ha servido lo que le manda. Así que no tengo que volver a ver. ¡Con el coño del puto árabe! Yo creo que estamos jugando contra los mismos de antes, ¿eh? Este se me da mejor, venga. Izquierda o derecha, derecha. No, porque tiene velocímetro. ¡No! ¡Derecha, no! ¡Mejor izquierda! ¿Qué es esto? ¡Voy segundo! ¿Qué es esto? ¡Pinto! ¡Que me adelanta el Patri y este! ¡En serio! ¡Voy segundo! Última vuelta Este circuito es más cortito Tercero ¿Tercero? Sí Hostia, están los que remontan ¿A qué vas tú, dime? Sí Bueno, ya ha ganado Le cago en decir el Patrick que sí Que sí, que sí El Patrick ha sido reñido con este hombre A 98% de broncedor Estoy 92% de broncedor Todavía no ha vuelto tu madre, ¿no? No Sí Estoy completando mis chinos a tu triple, eh, chaval Espérate un momento, ¿as dicho que era seguro? No, bronce 2 al 98% Estoy igual que tú, pero con 6 más que tú Al, 6% más ¿Al, 6%? Tú estás en 92, yo estoy en 98 Para el culo te la entró, chaval Ahora llamaremos que hemos completado dos páginas del pase de batería y del baile. Bien, ¿dónde está Patrick? Es que me cae mal. Está muy relleno con él. ¿Dónde está Patrick? ¿Qué? ¿Dónde estabas ocupándome el sitio? Estás pegado a la derecha, ¿que sí? Sí. ¡No, hijo de puta! ¡Ah, no! Es que se lo ahorra uno de estos cojones, me he confundido. Eh, ¿no has llegado arriba? ¿En serio, Alex? No. ¡Yo sí! ¡Mira! ¡Uiiii! Si mantienes pulsado el salto, ¿saltas más alto o no, Alex? Voy tercero. ¡Muy bonito! Dicen que el avatar, les recuerda al Horizon. Estoy viendo un video del APTF o de avatar. XK Ufff, un poco justo este salto ha sido, no lleva a superar al primero ni en el tercero, ni en el segundo, va muy adelante mía. Y ya está. ¡No! ¡No! Segundo. ¡Cuarto! ¡No! Y mira, entró volando. ¡Vamos! ¡Bronce 3! 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 Primero, segundo, tercero, cuarto, tercero, no Meli, me he confundido, me he confundido. No, voy a quedar quinto, no, tercero, siempre tienes que ir por el fin de la tibia, no. Tercero, tercero, tercero. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.